Amigos, tengo porcientos para toda mi delicia, yo lo digo sin malicia, con verdadero contento. Yo soy amiga del viento que rige por las alturas, amiga de las honduras con vueltas y torbellinos, amiga del aire fino, con toda su travesura. Yo soy amiga del fuego, de las plomas del lunes, porque en el cielo arrogante camina como sueño. Amiga soy del viseñor, del ámpago de la luna, con toda su donosura, lumbra la mar furiosa. Y amiga de las honduras, oscuridades nocturnas. Amiga del solitario, lucero de la mañana, y de la brisa temprana, que brilla como rosario. Amiga del terminario, del arco de las alianzas. Amiga soy de confianza, de nube y nube arrones, también de los arregoles, en todas las circunstancias. Amiga soy de la lluvia, porque es un arco alcantora, de alambres y de bordonas, que tuntunea con furia. Amiga de la centuría, de los espacios tesoros, y de los ecos sonoros, que guardan los granizales. Amiga de los raudales, que entonan su lindo color. Amiga de los raudales, que entonan su lindo color. Amiga de los raudales, que entonan su lindo color. Amiga de los raudales, que entonan su lindo color.